¿Qué tal, queridos? Qué gusto saludarles esta noche. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. En este programa hablamos del poder de la oración. Sin embargo, Dios a veces no nos pide que oremos. Nos pide que actuemos con valor y fe, de acuerdo a su voluntad, encarar la vida con optimismo, con seguridad y con fidelidad a la voluntad de Dios. Así fue, por ejemplo, con Moisés. ¿Cierto? Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Pero también, cuando lo perseguía el ejército de Faraón y tenía enfrente el Mar Rojo, él clamó a Dios y dijo, Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dí a los hijos de Israel que marchen. Tiempo de marchar. Alza tu brazo y levanta la vara para poder hacer milagros en acción. De esa manera, la vida se complementa entre orar y actuar por medio de la fe. Actúas por medio de la fe con valor y oras con valor, con fe, pidiendo a Dios que se haga su voluntad. Son como dos remos que nos dirigen al puerto seguro de la voluntad de Dios. Gracias a Dios porque tenemos la revelación de su palabra y la oración al alcance de nosotros para que veamos su gloria brillar cuando actuamos por fe con valor en la vida. Esta noche, platicaremos con una jovencita estudiante que ha sabido experimentar el poder y el valor de la fe en oración y nos viene a platicar estos detalles. Quédate con nosotros para que tú puedas conocer al Dios de lo imposible, tu Dios, mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Un Momento de Paz Cuando Cristo oraba en agonía en el Getsemaní, oró tres veces. Si es posible, Padre mío, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, oró el Señor. Y al poco tiempo, dijo, levantaos. Cuando Jesús se levantó, era para obedecer en acción la voluntad de su Padre, en abnegación y servicio a la humanidad. Así nosotros debemos levantarnos en servicio activo a la voluntad de Dios y poder salir a auxiliar en el nombre de Dios y predicar, evangelizar, sanar, ayudar, educar a la humanidad en necesidad. Esta noche vamos a platicar con Gabriela Chávez Gómez, que nos ha venido a visitar acá para compartir sus experiencias de fe en oración. Gracias, Gabi. De nada, es un privilegio estar aquí platicando con usted sobre cómo Dios ha actuado en mi vida. Un placer estar aquí. Amén. Tan joven. Cuéntanos algo de ti. Bueno, puedo decir que en mi juventud soy un testimonio de lo que el poder de Dios hace en la vida de quienes deciden así cumplir su voluntad. He crecido en una familia que ha sabido experimentar el amor humano y también el amor de Dios. Y puedo decir que ese amor que empezó en mi familia y continuó con los hermanos en la comunidad, con la iglesia, es un reflejo del amor de Dios. Y puedo decir que gracias a su amor estoy aquí en este momento. Amén. Tú eres de Chiapas, ¿verdad? Así es. ¿Te gusta el tascalate? Uh, claro que sí. La marimba. Uh, claro que sí, los esquites. El tamal de chipilín, por supuesto. El tamal de chipilín, qué rico, ¿verdad? Qué bueno. Y allí en tu hogar aprendiste a orar. Así es, Pastor. Así es. Desde muy pequeña tuve la oportunidad de crecer bajo circunstancias difíciles donde una de, o la opción más viable para solventar la vida en el hogar, pues, era la oración. Dependíamos, claro, de lo que hacía mi papá, mi mamá, pero más que nada de lo que hacía Dios por nosotros. Y es desde ahí que empecé a orar. Tengo muchos recuerdos de mi papá acercándose a mi cama y decirme, Gabrielita, vamos a orar. Y después de orar me daba un beso en la cabeza y buenas noches. Y era como terminábamos el día. Y al principio del día llegaba también a mi cama a agradecer por la oportunidad de vida, ¿no? Entonces, esas oraciones de agradecimiento por la vida las he tenido desde que tengo memoria. ¡Ay, qué bonito! Me hubiera gustado haber nacido en un hogar donde se oraba. Yo no tuve esa oportunidad. Pero qué hermosa familia donde te inculcaron la fe, la esperanza y el amor a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Y bueno, has crecido, te has desarrollado. ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ti? Bueno, el crecido es en sentido figurado, ¿no? Mi familia siempre es de baja estatura, pero la fe que los ha caracterizado me la han dado a mí. Y es algo que yo agradezco muchísimo de mis padres. Es que la fe, el tamaño de fe que ellos manejan, no sé cómo, pero en mi pequeño tamaño se ha llegado a implantar también. Y esa oración que al principio en la infancia era solo para agradecer por la vida o por los alimentos, en ese momento es básicamente el medio que me mantiene viva. Porque sé que la oración no es solo un espacio singular o apartado de la vida, sino que es lo que me da impulso de seguir. Después de muchos episodios donde tal vez yo tenía mi mirada fija en cosas terrenas o en cosas de las cuales yo podía confiar, la oración ha sido para mí el pilar de mi vida. Y esto, pues, por la muerte de mi papá. Porque si él fue el que estaba ahí y la persona a la que yo veía que oraba conmigo y en la que yo confiaba y ya no está, mi confianza se ha volcado en Dios. Dios ya ha llegado a ser tu padre celestial que suple de manera completa, plena y mucho más allá a tu papá en cierta manera. Así es, así es. Realmente yo, es una invitación que yo hago a las personas también cuando me las encuentro y que de pronto me dicen, ¿cómo me dirijo a Dios? ¿Es alguien lejano o es alguien cercano o es un Dios que solo nos mira y está listo para castigarnos? Y la forma en la que yo les digo es, míralo como tu padre, porque es lo que yo he experimentado. Y una vez me enfrenté a Dios y le dije, bueno, Señor, si tú fuiste tan sabio, tan amoroso y tan misericordioso en permitir que mi papá bajara al descanso y muriera, es porque tú te vas a hacer cargo de mí, así como lo hacía él. Y ese, y aquí estoy, voy a ser tu hija y voy a servirte siempre y cuando tú te tomes la responsabilidad que mi padre tenía. Entonces, si yo necesito o en algún momento necesitaba, no sé, 200, 500 pesos para cualquier cosa y yo podía hablarle en una llamada telefónica a mi papá y decirle, papá, necesito este dinero, por favor, mándamelo, depósítamelo, y lo mandaba, es lo que he hecho con Dios. Y lo bueno de la oración es que no es una llamada telefónica, de que ahora agarro mi teléfono y por más que le marco a mi papá ya no hay respuesta, con Dios no es así. Con Dios no importa, no necesito marcarle y esperar, en el momento en el que yo clamo su nombre, sé que me está escuchando. Qué hermoso, Gaby, porque si tu padre estuviera vivo, estaría tan feliz de tener esa fe, ver esa fe en ti, porque es la fe de él, la misma fe que descansó en el Señor y que tú tienes, pero ya no es la fe de tu padre, es prestada, sino es tu fe propia que tú desarrollaste a través de una relación personal con Dios directamente. Cuéntanos algunas anécdotas que ilustren cómo te has aferrado a Dios, más allá de un mejor amigo, un gran amigo, un padre amante. Bueno, una de las cosas, pues como usted mencionó, soy estudiante y tengo mi corta edad, entonces donde yo he visto más la mano de Dios como un padre, pues es en mis estudios, ¿no? Y cierto es que la Universidad de Montemorelos presenta un panorama bastante desafiante para aquellos que, no puedo decir, desembolso el dinero ahorita, ¿no? O llamo y depositan. Para las personas que tienen esas circunstancias detrás, genera, es un milagro estar en ese lugar. Entonces, es la experiencia más grande que yo tengo, porque era uno de mis sueños estudiar en la universidad. O sea, estando en la prepa o en secundaria. Fíjese que no recuerdo muy bien lo de secundaria, pero en la prepa, sí, mi visualización y mi objetivo era la Universidad de Montemorelos. Era como que la noticia de estar en la Universidad de Montemorelos era lo último. Ajá, el ideal. Y más que nada, en el círculo de la iglesia, en el que al menos yo tuve la bendición y oportunidad de crecer, pues es algo muy, muy, es un ideal muy, muy puesto. Entonces, tenía ese punto. Gaby, ¿y cómo es que Dios proveyó para que tú vinieras aquí? ¿Cómo fue diciéndote Dios, aquí estoy, hija? Ten fe, yo voy a estar al tanto. Pero tú ibas caminando, tú ibas esforzándose, tú ibas accionando. No nada más oraste. Tú estuviste orando fervientemente, pero ibas obedeciendo, tomando las oportunidades. Cuéntanos de eso. Sí, fue algo muy curioso, porque cierto es, como dice usted, que llevo un proceso de oración. Recuerdo que con mi mamá nos pusimos en un plan de siete sábados de ayuno y oración, porque la petición era saber si hiciera voluntad de Dios que yo estudiara en la Universidad de Montemorelos, o si no era el plan. Entonces, estuvimos siete sábados constantes. Después de los siete sábados, bueno, para ese momento se hace lo del examen de admisión. Ah, porque yo venía a la carrera de medicina y hubo un cambio y pues ahorita estoy estudiando educación. Yo estoy por graduar, alabados el nombre de Dios por eso. Amén. Y entonces, en el transcurso de los ayunos y de todo eso, pues tocó aplicar el examen, lo pasé y ahora la pregunta era, ¿y cómo me voy? O sea, ya pasé el examen y eso fue como que el impulso de sí. El examen de admisión a la carrera de medicina. Exactamente, a la carrera de medicina. A la carrera de medicina. Ni idea tenías de que ibas a estudiar otra carrera. No, ni idea. Dios te fue guiando en ese sentido y muy convincentemente. Así es. O sea, un recuerdo que tengo de la voz de Dios fue precisamente mi papá, porque él me dijo, mira, las cualidades que yo veo en ti es para que estés en el área de humanidades, de sociales, es más, la carrera de maestra te quedaría muy bien. Y yo dije, no, no creo, no, gracias, por ahí no. Entonces, es ahí donde volqué mi atención a medicina y a aplicar el examen y a enfocarme en medicina, ¿no? Y pues, Montemorelos, dentro de las universidades de la Iglesia Adventista, pues es la única que tiene la carrera. Entonces, por eso aquí. Y entonces, para ese momento, era lo de los ayunos, ¿no? Y que estábamos buscando que Dios nos dijera, aquí, por aquí es, y esto y lo otro. Entonces, hubo una familia que yo conocí por una, fue una situación que yo creía mis planes frustrados, pero era Dios solventando lo que iba a suceder en el futuro. O sea, yo ni tenía idea de lo que venía y Dios ya estaba proveyendo desde antes que pasara. Entonces, por una desilusión mía, conocí a una familia que me dio los primeros 6 mil pesos para venir a la universidad. Mi mamá, con todo su esfuerzo y con toda la fe que ella también ha mantenido, junto a otros 5 mil pesos. Entonces, yo tenía 11 mil pesos, el examen admitido, y dije, bueno, ¿y cómo me voy? Y entonces, la mamá de mi mejor amiga fue un medio importantísimo porque nos pagó los boletos para mi mamá y para mí. Solo que a mi mamá se lo dio redondo y a mí nada más uno porque todos confiaban en que yo me iba a quedar. Y mi papá me dijo, Gaby, quemas tus barcas. Aquí no regresas, no importa 5, 7, 10 años, lo que te cueste. Aquí regresas cuando termines tu carrera. Sí, porque la carrera de medicina es larga, ¿no? Y algunas veces no puedes estudiar todas las asignaturas por asuntos económicos y entonces la vas alargando, ¿verdad? Exactamente. Y yo supongo que tu papá pensaba en eso. No regresas hasta que no termines y rompes. O sea, no había vuelta. Exacto. Y de verdad no había vuelta porque vine siendo menor de edad y por eso viajé con mi mamá. En el avión. Llegando aquí cumplí años. O sea, cumplí 18 bajando del avión básicamente. Y no pude tramitar mi INE y después con lo del COVID era casi imposible regresar. Entonces yo venía a quedarme a no sé cuánto fuera. Y llegando, bueno, entonces ya tenía cómo irme, pero no tenía cómo traer mis cosas. Entonces mi papá siempre fue muy práctico en el sentido de que no, pues te llevas una caja de huevo, no sé, un costal, lo que sea. Pero ya tienes el boleto, ya vete. Entonces en ese momento estaba colportando, no tan organizadamente como es el plan de emprendimiento que hay aquí, pero colportaba con un asociado allá. Y llegué a casa de una familia. Este, ah bueno, un contexto es que yo quería una, si en algún momento yo quería, le dije adiós, ¿no? Si en algún momento me das la oportunidad de darme una maleta, a mí me gustaría una maleta que fuera de las, que tienen creo que cuatro llantitas. Que es fácil de mover para la derecha o para la izquierda, son muy prácticas, en lugar de estarla cargando con dos. Entonces, bueno, ese es el contexto. Llegué a la casa de la familia y el hermano de ahí, no me acuerdo si me compraron un libro, realmente no recuerdo. Pero me dijo, quiero darte un regalo y espero te sirva. Y se levantó, sacó detrás del sillón una maleta enorme y de llantitas. Y yo le dije, señor, esto es tu respuesta. De cuatro llantitas. Así es, de cuatro llantitas y muy, muy grande. Entonces dije, bueno, ya tengo once mil pesos. Que once mil pesos para las cantidades que manejamos aquí en la universidad y de gastos, pues es, no sé, una migaja, exactamente. Pero yo dije, no, ya tengo once mil pesos, voy a cruzar el mundo aventado, pues, con once mil pesos, con mi mamá, con la maleta y en viaje en avión. O sea, increíble. Y entonces, así fue como llegué aquí. Así fue como llegué. Solo el llegar es cuestión de milagros. Maravilloso, maravilloso. Cómo Dios fue colocando cada una de las cosas para que tú te animaras y supieras que no estás sola. Así es. Que Dios está contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar. Porque esto es solo el comienzo. Realmente, ahorita tendrás, ¿cuántos años? Veintiún años. Veintiún años. Hay mucho más por delante. Si Dios te va a la vida, hay mucho más por delante para su gloria y honora, haciendo, dándole gloria y honra a él. Y entonces, ¿cómo llegaste a estudiar para maestra? Bueno, llegué el día de mi cumpleaños. Entonces, en algún momento mi mamá había tenido contacto con el rector, con el profesor Castillo. Entonces, le había platicado mi interés de que, ¿y qué quieres estudiar su hija? No, que medicina. Entonces, había platicado un plan con el que me podían ayudar. Entonces, eso para mí era como que una pequeña ancla de la que yo me podía decir, bueno, de la que yo podía decir, bueno, tengo algo seguro, ¿no? Y por eso vine, entonces, inmediatamente llegando, era ir a buscar al profe Castillo, de, ¿se acuerda de que alguna vez le dijo a mi mamá, no? Entonces, fuimos a su oficina, pero, pues, es el profe Castillo, anda ocupado en tantas cosas. Y entonces, no lo encontramos a él. O sea, si lo encontramos, saludó a mi mamá, se acordó de ella, pero le dejó indicaciones a su secretario. Entonces, yo llegué a hablar con la secretaría del profe. Entonces, llegamos y ya me preguntó, ¿dónde deja que carrera vienes? Y eso y lo otro. Y le dije que medicina. Entonces, ella, la verdad es que me volteó a ver y me dijo, te voy a decir algo. Desde el momento en que tú entraste en la puerta, yo te vi como maestra. Y me acordé de lo que me había dicho mi papá, ¿no? Y yo dije, no, no puede ser, todo menos maestra. Y le dije, no, pues, fíjese que yo vengo a medicina, y eso y lo otro. Y entonces, me empezó a hacer preguntas respecto a, bueno, ¿y por qué medicina? ¿Cuál es tu impulso para medicina? ¿Qué hay detrás? Y había algo en mi corazón que me hacía no estar convencida. Porque yo admiro mucho a los médicos. Es una carrera que implica tanto sacrificio, tantas horas de estudio para ser alguien realmente bueno. Y entonces, yo sabía que tenía que dedicar por lo menos cinco o seis horas todos los días para prepararme de acuerdo al nivel, a como yo estoy acostumbrada, ¿no? A la persona que yo soy. Y entonces, eso estaba en mi mente, todo el tiempo estuvo en mi mente. Entonces, yo dije, y me acuerdo que le dije así como en modo aflicción a la secretaria, es que tengo que estudiar seis horas. Y me quedó bien y me dijo, entonces, ¿por qué eso? Si va a implicar un sacrificio y tú vas a estar sufriendo, ¿por qué eso? ¿Por qué no pensamos en otra carrera? Entonces, yo dije, pues, sí, es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no pensemos en otra carrera? Entonces, me dijo, ¿cuál es tu segunda opción? Y yo, ah, pues, yo había pensado en psicología. Ah, pues, puedes ir a preguntar a la facultad de esto y lo otro. Y fui a la facultad de psicología. Pero, no sé, entrando, ya ve que, no sé si a usted le ha tocado saberlo, pero se supone que cuando sientes que algo es para ti, o sea, lo sientes, y hasta lo sientes calientito, como que ese es el llamado y algo así. No sé, como que ángeles cantan y todo. Entonces, yo entré a la facultad de psicología y no sentí nada. O sea, sentí así como, no sé, como entrar a... Nada especial, digamos, como que no atractiva la carrera para ti en esos momentos, o el entorno, alguna cosa. Ajá, exactamente. Y entonces, recordé lo que me dijo la profa, ¿no? Y me dijo, la facultad de educación está ahí al ladito, por si quieres ir, y hay una beca que es muy buena, que es para apoyar a quienes desean estudiar eso. Entonces, llegué a la facultad de educación y me encontré al coordinador. Y desde que entré yo me sentí así como cómoda. Entonces, yo dije, esto está muy raro, ¿por qué me siento bien aquí? Y entonces, platiqué con el coordinador y me dijo, pues sí hay muy buena beca y queremos proporcionarla a quienes tienen verdaderamente la vocación. Porque es como un impulso, un incentivo de tu vocación para que puedas avanzar en tus estudios. Entonces, me dijo, no nos gustaría que tal vez desperdicies tu potencial y estés en algo donde quieres estar, puedes aplicar el test vocacional. La psicóloga está aquí, sin problema. Y si sale en educación, pues te recibimos aquí con mucho gusto. Entonces, algo me llamó como que a querer regresar. Entonces, yo dije, sí, voy a hacer el test para saber. Y ya estoy aquí, que yo sepa bien qué voy a hacer. Aplicé el test. Mi mamá iba siempre a todos lados conmigo. Entonces, ella estuvo ahí de lleno. Ella fue testigo. Exactamente, exactamente. O sea, si la entrevista también le va a decir lo mismo. Y entonces, apliqué el test y al siguiente día iba por el resultado. Entonces, llegamos con mi mamá y pues ella me explicó, la psicóloga, de que de acuerdo a ciertas letras que salen en los resultados, son las carreras. Entonces, me dijo, mira, tu resultado es un perfil limpiecito para docencia. O sea, naciste para esto, naciste para eso. Solo escogí un área. Y dije, no puede ser. Porque algo que a mí me gustaba mucho de la prepa es que veía muchas áreas. O sea, me gustaba mucho cálculo, pero también ciencias de la salud, biología, taller de redacción, taller de lectura. Todo me gustaba. Entonces, cuando me dijeron, escoge un área, dije, no, no puedo llevar todas, por favor. Y ya me fue explicando, ¿no? Le dije, bueno, salí de química y biología porque iba a medicina. Me dijo, bueno, te voy a dar mis consejos y al final tú tomas la decisión. Necesitarías enfocarte más en la investigación y en estos puntos. Bueno, matemáticas, me gusta mucho. Pues, matemáticas, te hace falta esto. Y dije, no puede ser. Entonces, ya me quedó como ciencias sociales y enseñanza de lenguaje y la comunicación. Entonces, me dijo, mi recomendación, de acuerdo a tus características, a tu forma de pensar, te queda muy bien lenguaje y comunicación. Vas a estar como un pez en el agua. No te va a costar nada. Entonces, en mi recuerdo de que no quería pasar tantas horas estudiando, dije, pues, lenguaje y comunicación. Si va a ser fácil, pues, adelante. Y me escribí en el agua y comunicación. En tu medio, digamos así, ¿no? Ajá, exactamente. Gaby, ¿cómo es que Dios te fue conduciendo? Me imagino que tú estabas orando, Señor, dirígeme, porque es un dinero, es tiempo que podías estar gastando o desperdiciando en algo que podría ser mucho más impactante, mucho más efectivo para ti. Y Dios te fue guiando. Ibas a una carrera muy importante, desde luego, pero para la cual quizás no estabas preparado para eso. Y Dios te fue guiando. Eso es maravilloso. Pero fuiste caminando, fuiste en la acción. No te quedaste orando todo el tiempo. Oraste fervientemente, pero te vinieron. Se vinieron y abordaron con fe y valor las circunstancias. Eso es maravilloso. Eso es fe, ¿no? Sí. Siempre que le hablo a mi familia o cargas y, Gaby, es que tú te fuiste sin nada, pero con todo. Tener todo es tener la fe. Amén. Amén. Y avanzar, claro, como dice usted, es como de pronto medio ilógico creer que va a haber un resultado si nos quedamos sentados. Así es. Por eso, queridos, vamos a combinar esas dos cosas. Orar fervientemente y hacer la voluntad de Dios y todo a través de la fe en el Señor que nos va guiando por su Espíritu. Haber cristalizado muchos ideales que Dios quiere cristalizar en nuestras vidas. Te invitamos a que tú envíes los pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y nosotros vamos a ponerlo en una banda para que todos nos podamos tener conocimiento y podamos orar los unos por los otros. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y si tienes alguna cosa que agradecer a Dios, que deben de ser muchísimas, envía también tus agradecimientos al programa. Y entonces, Gaby, cuéntanos brevemente, así muy brevemente, cómo es que esa fe se ha desarrollado a lo largo de este poco tiempo, ¿qué? ¿3, 4 años? Desde que iniciaste tu carrera hasta ahora y cómo, así brevemente, cómo Dios te ha conducido en oración. Ay, es que brevemente, resumir cuatro años y todos los milagros que han sucedido es posible, todo es posible. Cada, bueno, algo que yo he platicado con mi mamá es una forma de trabajar que Dios tiene conmigo. Porque yo oro y espero una pequeña oportunidad o una pequeña señal de saber que es ahí y me voy aventurando. Pero muchas veces, o sea, puedo decir tengo una gran fe, pero sigo siendo humana. Y a veces mi fe tambalea por cualquier cosa que pueda abrumar, abrumar mi mente, abrumar mi corazón. Y entonces, mi mamá me dijo que yo tengo a Dios trabajando de una manera conmigo, que es que me responde o que me da la solución cuando ya se agotaron mis opciones humanas. O sea, a ver, entonces, tú tienes un pedido a Dios y le pides señal, algunas veces. Y otras veces estás seguro de que esa es correcto, es bueno, está muy bien y te avientas a realizarlo en acción, con fe, con valor. Y luego pides confirmación de parte de Dios. O luego él me confirma solito de que ahí no era. O sea, algo, cuando algo es... Como ensayo-error. Ajá, exactamente. Como vas por allá, no, no, por acá, y vas buscando. Exactamente, entonces, así ha sido, por ejemplo, cuando me ha tocado, este, pues, completar recursos para cada semestre. O sea, digo, es que de acuerdo a lo que Dios ya me ha contestado, es por aquí. Y resulta que no. Y pasa algo y se cancelan los planes y se... Entonces, yo creo, ok, esto significa que tal vez no era por ahí, tomé una mala decisión. Pero es dejar que tus planes se frustren y que se vuelvan, que se hagan realidad los planes de Dios. Porque a veces, o sea, me ha tocado también ser muy terca y decir, es aquí. Y al final no estoy feliz o llega algo que me decepciona. Pero no es porque Dios lo haya querido así, sino porque yo fui terca en querer eso. Entonces, es saber, cuando tus planes no se llevaron a cabo, saber que no es por ahí y aceptar la voz de Dios. Entonces, así ha sido en cada semestre, en cada año. Y al final, y le digo a mi mamá que a Dios le gusta tenerme en el precipicio, que yo me aviente y Él me agarra. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y a pesar de que sean malas decisiones, Dios me tiene aquí. Amén. Entonces, es una prueba y error es aprender a caminar con Dios. Podríamos decir que es mejor arriesgarse a hacer cosas para Dios que no hacer nada. Claro. Que estar titubeando, dudando y no hacer nada para Dios. Cuando tienes miedo, por ejemplo, de hacer un proyecto que va a glorificar a Dios, pedirle a Dios su bendición, fortaleza en Él y aventarse con fe, con valor. Como lo hizo con Josué, que le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No tengas miedo ni desmayes, que yo soy tu Dios. Desde luego, Él tenía que reflexionar, meditar y orar todos los días en la ley de Dios. Y entonces hallar sentido y principios que lo fueran guiando y Dios, por su espíritu, lo fue guiando en valor a la conquista de la tierra prometida. ¿Será que todos tenemos una tierra que debemos conquistar para Dios? Claro. Incluso podría ser que la tierra somos nosotros. Nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿verdad? Que debemos entregar, rendirnos a Dios. Exactamente. Porque no basta con creer, con querer o con sentir que debo hacerlo, sino hacerlo. Porque a veces la conquista más grande que Dios tiene es nuestro corazón. Y cuando nosotros nos lanzamos a hacer cosas para Él y nos entregamos a Él, somos conquistados por Él y para Él. Entonces, así como para el pueblo de Israel, Canaán significó un testimonio de que Dios era su Dios y que era poderoso, nosotros cuando somos conquistados por Dios, somos un testimonio de que Él es poderoso. Amén. 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 Busca deleitarte en su amor y tus peticiones cumplirán. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti con su poder. Abrió el mar y mucho más hará por ti. Muchas aflicciones llegarán, más a nuestro lado Él estará. Dios escudo y fortaleza eres y el angustia nos protegerá. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti. Confía en Dios y Él hará cosas inexplicables para ti. Con su poder abrió el mar y mucho más hará por ti. Por eso fijan tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Gracias Lenny por este hermoso canto Confía. Y eso es exactamente lo que debemos hacer. Como ustedes han estado mirando y continuarán mirando algunas peticiones de oración. También añadimos a esto al Congreso de Sordos que van a estar en Veracruz para diciembre. Pedimos que todos los delegados puedan tener la oportunidad de asistir a este importante congreso. Y roguemos para que Dios provea los recursos para que ellos puedan venir. Realmente es importante. Así que vamos a orar. Les pedimos que inclinen su rostro y vamos a orar. ¿Quieres orar por favor Gaby? Claro que sí, con mucho gusto. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos. Nuestro Dios, Padre, gracias por esta bellísima oportunidad que nos das de hablar contigo. De expresarte cuáles son nuestras necesidades, nuestras dudas, nuestros problemas Señor. Queremos acercarnos a ti como a un Padre Señor. Quiero pedirte que tú puedas poner en el corazón de cada una de las personas que están viendo este maravilloso programa. Que pueden y tú estás esperando que abran su corazón ante ti. Que se dirijan a ti como un Padre que está dispuesto a escuchar y a suplir cada una de sus necesidades. Y a hacerlo mejor en cada una de sus vidas. Señor, tú has visto que hay pedidos de salud. Hay pedidos en cuestión de la familia. Señor, tú eres nuestro Dios. ¿A quién más vamos a ir, Señor? Señor, es por eso que confiadamente nos acercamos ante tu trono de gracia. Sabiendo que darás la mejor respuesta a cada una de las peticiones. Señor, quédate con las personas enfermas. Con las personas que tienen algún dolor en su corazón. Alguna necesidad específica económica. Las personas que están lejos de ti, Señor. Señor, recuérdales que tú estás a la puerta y sigues llamando. Señor, nos entregamos a ti nuevamente. Sabiendo que tú dirigirás nuestra vida. Nos darás respuesta a nuestras preguntas, a nuestros conflictos y nuestras necesidades. No somos nada, Señor, para pedirte las cosas. Pero sabemos que tú nos responderás de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Todo esto, Señor, lo pedimos únicamente en el nombre de nuestro hermano y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Gaby, por tu linda oración y por tu testimonio de fe tan joven y teniendo tanto valor y fe. Que Dios te siga usando para su gloria y honor. Muchas gracias. Así sea. Normalmente aquí tenemos una promesa para tomarla nuestra durante la semana en reflexión, en oración. ¿Tú tendrías una promesa que quisieras compartir con todos? Claro que sí. Una de mis promesas favoritas es Apocalipsis 21.4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque estas primeras cosas habrán pasado. Amén. Amén, qué hermosa. Qué hermosa la promesa. Muchas gracias por compartir nuevamente tus testimonios y tu oración y tus promesas. Y que Dios te siga guiando, Gaby. Muchas gracias, Pastor. Y gracias a ustedes, queridos, por estar en este programa, por reflexionar y poder alabar juntos al Dios de lo imposible. Recuerden que Dios nos pide que las cosas que hemos reflexionado los pongamos fielmente en práctica con valor y fe. Que no tengamos miedo porque Él está al control de la vida. Él tiene el universo en sus manos. Con mayor razón tendrá nuestras vidas también. Así que me despido de ustedes con la bendición de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.